Álvaro Muñoz, un talentoso diseñador gráfico, escritor e ilustrador, ha cautivado a su audiencia con su pasión por los monstruos, la mitología y el mundo del horror y el misterio. Con tres libros lanzados y un tarot, Muñoz ha llevado la creatividad a un nivel superior. Soy escritor y tengo una obra completa que se trata de un mundo fantástico y de horror que tiene que ver con la imaginación y el misterio. Mi trabajo se llama Demonios del Nexo y tengo tres libros, dos son de ilustraciones y micro relatos y tengo un tercero que es una novela completa que habla de la mitología interna de un mundo fantástico que inventé. Sus obras, Vestiario Negro, La Pradera y Compendio Negro ofrecen un viaje a mundos fantásticos donde los monstruos y la mitología cobran vida. Lo más intrigante es que cada libro contiene fragmentos secretos escritos en un lenguaje particular que desafía a los lectores a descifrarlos mediante criptografía. En el fondo aquí lo que tengo es una narrativa interna la cual se expresa a través de un lenguaje ficticio el cual puede abrir una ventana al misterio y lo que hice acá es un lenguaje que inventé para darle una mística especial al mundo del nexo. El nexo es como el lenguaje que se habla dentro de la historia, es un lenguaje no pronunciable pero que existe en la medida en la que alguien pueda descubrirla también. Este es un lenguaje secreto, es un cifrado en el cual hay gente que puede descubrirlo. En el fondo tendré que estudiar criptografía para saber qué dice acá. La idea no es decirle a la gente qué es lo que dice aquí porque... Es decirle la pega tan fácil. Claro, porque en el fondo vivimos en un mundo donde como se llama todo está tan al alcance puedes pescar el teléfono y leer las cosas en cualquier idioma y en el fondo crear eso es quitarle esa libertad a la gente y darle un misterio, darle una meta a la gente. En el fondo, podí ver mis libros sin saber lo que dice como también podí darte el tiempo de buscar qué dice. En su última creación, Compendio Negro, Muñoz presenta hechizos, maldiciones e invocaciones del nexo agregando un toque adicional de misterio a su portafolio literario. Sorprendentemente, a pesar de su inmersión en lo oculto, Muñoz no cree en el tarot pero ha logrado crear uno propio. ¿Dónde sacas la inspiración de estos libros? ¿De dónde te inspiraste al momento de crearlos? Bueno, ahí tiene que ver mucho con lo que consumí mucho cuando era chico que era ver televisión, ver películas, ver cosas de horror, de fantasía. Me gustaban mucho las películas de Señor del Anillo, me gustaban mucho los cuentos de Lovecraft, me gustaban mucho las películas de terror, las películas de... que pasaban los libros de Stephen King. Claro, pues como... como se llama... eso como que me forjó para hacer este tipo de cosas, jugando muchos juegos que tenían que ver con criaturas, monstruos... los juegos que me marcaron fueron como el Starcraft, el Warcraft, el arte de Dalí, los dibujos de Giger, la... ¿cómo se llama? Las visiones infernales de Dante, el... claro, los dioses de Lovecraft y además... las películas de John Carpenter. muchas veces... son una variedad de cosas que influyeron en el... claro, pues todo lo que... todo lo que me gusta en el fondo lo plasmo en un... en algo único, si cuando... cuando hago dibujos yo no los firmo porque tengo un estilo propio de expresión. Todos sus productos, incluyendo los libros y el tarot, están disponibles para su adquisición. Álvaro Muñoz se ha convertido en una figura creativa, única que combina el arte, la criptografía y la narrativa en un universo literario intrigante.